Hola, ¿qué tal cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Venga, vamos a analizar lo que ha sido esta victoria de Portugal ante Turquía. Ya sé que Italia ha perdido con Macedonia, que es un partido que no he visto. Lo he comentado en copia el Portugal-Turquía, lo veré y tendréis vídeo en el canal, por supuesto. Esta noche voy a comentar dentro de un ratito el Uruguay-Perú tremendo, también en Movistar Plus. Me voy un rato para la tele para comentar ese partido, pero vamos a analizar lo que ha sido este Portugal 3-Turquía 1 con bastantes apuros para Portugal, a pesar del resultado. Vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, ha ganado Portugal a Turquía con un jugador que ha sido el más importante del partido, que ha sido Otavio. Otavio, el jugador del Oporto, que ha marcado su primer gol con la selección portuguesa, el 1-0 para Portugal. Y Portugal ha acabado ganando a Turquía, se ha metido en la final, que se va a jugar en Oporto también, y contra Macedonia. Es decir, la noche ha sido redonda para Portugal. Luego veremos lo que puede pasar, porque Macedonia le ha ganado a Italia y ya tendréis vídeo de ese partido, pero desde luego Portugal es muy, muy favorita. Ya posiblemente hasta haremos algún vídeo sobre la final Portugal-Macedonia, pero Portugal se ha encontrado de repente con que tiene en la mano ir al Mundial, evidentemente en casa ante Macedonia. En un partido en el que a mí me ha gustado Portugal. Tengo que decir que me ha gustado Portugal. Y viendo el once, vamos a analizar primero el once de la selección portuguesa, amigos de Mundo Maldini, y quiero comentar bastantes cosas sobre este partido, sobre Portugal, y también sobre la selección turca, porque se le habían dado muchos palos a Fernando Santos por colocar un equipo, en un equipo muy creativo de Portugal, en muchos partidos, jugar con un equipo algo más defensivo. Bueno, pues ha tirado la casa por la ventana, porque ha jugado con Moutinho, ahí está el equipo, no estaban ni Rubén Díaz ni Pepe, ha salido con Danilo y con Fonte como centrales, luego Moutinho como pivote, y a partir de aquí un equipo cristiano arriba, que me ha gustado el partido cristiano, por cierto, y luego jugadores, más bien Otavio más pegado un poquito al costado derecho, pero tanto Bernardo Silva, como Bruno Fernández, como Diogo Jota, con movilidad permanente, intercambio de posiciones permanentes, los tres, Diogo Jota jugando por arriba, es decir, ha sido una selección portuguesa con mucho talento en tres cuartos de campo, y con mucho intercambio de posiciones. Me ha recordado por momentos, yo lo decía en la transmisión de COPE, al Manchester City, por la capacidad, tiene un jugador del City, como es Bernardo Silva, pero por la capacidad para la movilidad que han tenido todos arriba, y ahí me ha gustado la selección portuguesa en ataque, defensivamente ha estado peor ante esta selección turca, que también con un buen entrenador, como es Kunz, el alemán, que le había ganado una Eurocopa Sub-21 con Alemania-Portugal, por cierto, ha salido con tres centrales, también un equipo bastante ofensivo, con tres centrales, con Kavak, Demiral y Soyuncu, dos carrileros, Chelik y Kutlu, que es un mediocentro del Galatasaray, que ha jugado como carrilero y que no ha estado mal, y luego a partir de aquí un equipo, Koccu, que es el mediocentro que está jugando en el fútbol turco, y luego Charanoglu por delante, Akturkoglu, Burak y Under. También con bastante movilidad los tres, Akturkoglu jugando por dentro también, y Under, que ha hecho una jugada espectacular en el gol del... Por cierto, que Koccu, lo he dicho mal, está jugando en el Feyenoord, está jugando en Holanda, está jugando de mediocentro en el Feyenoord de Holanda, jugando bastante bien. Under, por la derecha, con Akturkoglu por la izquierda, con mucha movilidad, y con Burak arriba, que ha estado bastante bien. Luego ha acabado jugando con tres delanteros centros, la selección de Turquía, que ha atacado bien y ha defendido muy mal. Ha sido un problema defensivo evidente el que ha tenido el equipo turco, que al final le ha acabado costando la eliminación, pero ha tenido un penalti, ha tenido un penalti para hacer el 2-2. A ver, el partido ha sido muy bonito. Este es Otavio, que ha marcado el primer gol y ha dado el pase del segundo. Ha hecho un partido soberbio. Para mí es el jugador de Portugal en el partido. Ha habido otros que han estado bien. Aquí tenemos a Otavio. Pero, sobre todo, viendo este... Bueno, detalles del partido. Muchos problemas por arriba para defender por parte de Turquía. Varios centros laterales que uno ha fallado Ronaldo increíblemente. Ha tenido varias ocasiones claras por arriba en la selección portuguesa. Una Portugal, evidentemente, muy ofensiva, que cuando podía pasar del medio campo y empezaba a combinar en tres cuartos de campo, era un equipo casi imparable porque tiene la movilidad que yo decía y luego tiene jugadores con mucho talento para crear peligro. Ha parecido menos Bruno Fernández de lo que yo esperaba, en cualquier caso. Pero, bueno, Cristiano con mucha movilidad. Si hablamos del partido que ha hecho Cristiano Ronaldo, tengo que decir que no ha marcado, pero me ha gustado su partido. Ha tenido muchísima movilidad arriba Cristiano Ronaldo y ha jugado un partido, para mí, muy interesante el de Cristiano. Vamos a buscar aquí alguna imagen de Cristiano que tengo preparada. Aquí, por ejemplo, esta. Para hablar de él, ha jugado, se ha movido muy bien y ha aparecido por los tres, digamos, carriles del ataque. Ha aparecido por la derecha, trabajando bien, por dentro trabajando bien y por la izquierda algunas veces ha agotado alguna pelota de espaldas. Muy comprometido con el equipo, muy solidario con el equipo y aunque no ha marcado, creo que el partido de Cristiano ha sido bastante bueno. O sea, yo creo que no se le puede reprochar nada a Cristiano, aunque no ha sido el mejor de Portugal, desde luego. Pero más detalles de Portugal, Guerreiro poco en ataque, Dalot tampoco demasiado en ataque, incluso un poquito más que Guerreiro y al final Portugal, cuando podía atacar Turquía, podía pasar del medio campo y empezaba a combinar con Chalanoglu, con Under, con Artur Koglu. Al final es un equipo, el turco, bastante creativo y le ha causado problemas a Portugal. Le ha hecho el gol, le ha tenido varias ocasiones. Ese penalti que ha hecho clarísimo Fonte sobre Nesunal, al que yo creo que ha tardado mucho en sacar Kunz. Yo lo comentaba en la transmisión de Coppe también. A ver, había dos cosas claras en el partido. Este es Dalot. Con los palos que le habían dado a Fernando Santos, yo creo que el equipo tan ofensivo que ha sacado Portugal era precisamente por eso, por sacar todo el talento que tenía. Ha dejado fuera a Joao Félix, ha dejado fuera a Guedes. Fijaos el equipo que tiene Portugal. Ha dejado fuera a Rafael Leao. O sea, es un equipo repleto de talento en ataques. Yo creo que no recuerdo una selección portuguesa con tantos jugadores tan buenos en tantas posiciones de ataque. Lógicamente todo lo lidera Cristiano Ronaldo, que puede jugar su último Mundial. Pero sobre todo, aquí tenemos a Moutinho y a Under. Moutinho que ha jugado de pivote hoy, de medio centro. Es una posición buena para él, pero no como único medio centro, que es como ha jugado. Tenemos a Otavio con un Soyuncu que no me ha convencido su partido, sinceramente. Yo creo que Soyuncu ha bajado varios peldaños con respecto al jugador que conocíamos del Leicester. Creo que ha bajado varios peldaños. Pero bueno, estaba comentando el tema de... Aquí tenemos a Cristiano. El tema de Portugal, que era evidente que ganando 2-1, cuando ha marcado el 2-1 con ese jugadón de Under y el gol de Burak Gilmaz, es que tenía que meter un medio centro defensivo. Y al final lo ha acabado metiendo rápido con Carballo. Pero ha tardado bastante en hacerlo. Yo creo que al final, Fernando Santos ha tardado bastante en ser un poco el Fernando Santos que conocemos. Y eso es lo que más me ha sorprendido en Fernando Santos. Por lo demás, llegó ese penalti que falló Burak Gilmaz. Ahí tuvo el empate a dos por Turquía. Pero si analizamos el partido completo, creo que Portugal lo ha ganado bien. Luego llegó el 3-1 ya en el tramo final, con Turquía volcada, con tres delanteros centro. También entró Enesunal, que también creo que entró muy tarde. Yo creo que Kunz, lo decía antes, tardó bastante en sacar a Enesunal. Pero bueno, al final, Portugal se ha metido en la final en un partido bastante brillante en algunos momentos. Un partido muy bonito, muy entretenido. Brillante de Portugal en algunos momentos, sobre todo en ataque, no tanto defensivamente. Y Turquía también, que es un equipo que ha tenido cierta brillantez en algunos momentos en ataque, pero que defensivamente es que no se puede defender peor. Incluso ha regalado varias ocasiones de gol que no ha aprovechado Portugal de auténtico milagro. Con lo cual, un detalle para terminar, mientras vemos allá a Diogo Jota. Ahí está Cristiano. Diogo Jota ha marcado de cabeza y es curiosísimo porque los cinco goles, aquí lo tenemos a Diogo Jota, los cinco goles que ha marcado en eliminatorias de cabeza Diogo Jota, el jugador del Liverpool, ha sido de cabeza. Sin ser un jugador excesivamente alto, pero es un futbolista que tiene un instinto asombroso para llegar a posiciones de remate. Y ya digo, los cinco goles que ha marcado en las eliminatorias, los cinco, aquí tenemos el que ha marcado, que ha sido el 2-1, los cinco han sido de cabeza. Con lo cual, bueno, es un detalle sorprendente con el que quiero terminar este vídeo para hablar de esta victoria a Portugal. Me marcho para la tele, amigos de Mundo Maldini, aquí tenemos otra vez a Jota. Voy a comentar el Uruguay-Perú. Mañana tendremos vídeos con los resúmenes de todos los partidos de Sudamérica, que ya sabéis que tenemos los derechos de Conmebol para poner los resúmenes. Vais a ver los resúmenes de los cuatro partidos. El de Argentina se juega mañana por la noche. Me dará tiempo, como sea, pero me dará tiempo seguro a ver el Italia-Macedonia y os prometo que vamos a hacer un vídeo del Italia-Macedonia. O sea, mañana vamos a tener un día de mucha actividad en Mundo Maldini con las eliminatorias sudamericanas, los resúmenes y con el análisis de lo que haya sido este Italia-Macedonia y, por supuesto, que comentaré en COPE la final Portugal-Macedonia en este grupo. También se han jugado más partidos, pero bueno, veré si me da tiempo a ver algunos más y hacemos algún vídeo más. En cualquier caso, como siempre, aquí tenemos a Burak y el Maz. Muchas gracias, amigos de Mundo Maldini por estar ahí y a ver cómo ha sido realmente esta derrota de Italia ante Macedonia en cuanto vea el partido. Estaba escuchando a... en COPE estaba encomendado de ver el partido, yo no lo he podido ver, que ha tenido un montón de ocasiones Italia. Verdaderamente el fútbol es así, de asombroso y de maravilloso. Italia se queda fuera por segundo mundial consecutivo, pero eso será mañana. Voy a analizar mañana lo que ha pasado con Italia y las repercusiones que pueda haber en Italia. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Chao, 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 chao. Chao, chao.